Fue una inquietud de los vecinos, nos reunimos hace 30 días con un grupo de 30 jóvenes y algunos papás y vecinos acá de la zona, ya que nos planteaban que este verano eran mucho las familias que se juntaban a festejar cumpleaños, a compartir en forma nocturna de juntarse y bueno, estábamos viendo a ver cómo podíamos mejorar y ellos nos plantearon unas inquietudes, una bravito que ya se está disqueando lo que era la cancha de fútbol, hacia el sector este, entonces queda más espacio, se van a anexar más mesas y sillas en los que tenemos ahí y se hicieron también todo lo que es el parrillero nuevo y los vecinos le solicitaron una pileta también, no una pileta de natación, sino una pileta para el parrillero y bueno, todo lo que sea iluminación se va a mejorar la cancha y se va a hacer un cerco con alambre también de la cancha. Esta es la única que queda en el pueblo así, que no es cancha de los clubes y tiene mucha práctica de los chicos de la zona acá, permanentemente la usan tanto en verano como en invierno y bueno, es un lugar que acá las familias nos están pidiendo y bueno, se va a forestar también y al lado de los juegos de los chicos se va a poner como unos aparatos de gimnasia que vienen sustentables que es de salud, así que bueno, esas fueron las inquietudes de Roque y los vecinos y vamos a ir haciéndolo de a poco, esperemos que en un mes y medio podamos tenerlo. Yo les quiero recordar que el año pasado, el 20 de noviembre, festejamos el Día de la Soberanía acá que fue, que mucha gente conoció la Plaza Tita Merelo por ese evento y que se juntaron más de 400 personas y bueno, desde ahí se dio un impulso y los vecinos están más que entusiasmados con este proyecto. Prácticamente están trabajando en todo el barrio, que eso para nosotros es importante y se han llevado 10 chicos que ya directamente se han comprometido de colaborar con la municipalidad y que lo están haciendo bien. Aparte, la idea era por ahí también de que el chico, el chiquitito, no estén del otro lado de la vía, sabiendo que acá tenemos un espacio verde y ellos vos, de tu caso, lo estás viendo, que estás jugando acá, entonces eso, por temas de seguridad, nosotros quedamos tranquilos. Por eso se inclinamos mucho en ese tema, en eso, o sea, nos inclinamos mucho en eso, que el chico no se retire del barrio, ¿me entendés? Por los bobitos de todos los temas que está pasando. Bueno, y también Adriana, ahí se me parece, yo le doy un poquito que va a un baño, vamos a hacer un baño, bien terminadito, con vereda, con una maceta, con una planta, para que esto quede bien. Así que bueno, no, todo el barrio está trabajando bien. Y desde tu punto de vista, que vos conocés la plaza más que nadie, todos estos cambios, ¿qué sensación te da? No, me quedo tranquilo, aparte, más limpio, más iluminación que vamos a tener. Vos fijate que la cancha ahora se van a correr 30 metros más para el lado de Rosario y ya las pelotas no venían más para el vecino. No, no, me quedo tranquilo. Eso, desde ya te digo, todo el barrio se va a quedar tranquilo porque va a estar mejor. Para mí es una tranquilidad muy grande también, es un proyecto que nos alegró muchísimo que se haga acá, ya que sí, hay muchísimos chicos, no solo del barrio, sino que vienen del pueblo también. Es muy concurrido acá y es muy tranquilo y es muy seguro. Y eso me da una alegría muy, muy grande, porque ya van a arreglar todo. Es muy lindo, es mucha la alegría que me da.